En la era del chat, del messenger, del bluetooth, del wifi, del iPod, ¿a quién se le puede ocurrir hacer un programa de publicidad por radio y encima en blanco y negro? Únicamente a dos individuos que quieren mucho a la publicidad. Quédate y súfrelos sin culpa. El programa dura solo una hora. Ya comienza publicidad en blanco y negro con Jorge Luis Palumbo. El blanco y con Luis Broguia, el negro. Acompañen al blanco y al negro, Universidad Atlántida, Argentina, para que le pongas un título a tu vocación. Canal 79, todo el tiempo a las 24 horas. Milla neumáticos, dos millas para miles de kilómetros seguros. Tarejeta Mira, es muy bueno tenerla. Nace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohetero en el pantalón. Mi voz está tan fría. Como la nieve al alrededor. Mi voz está tan blanca. Solo señas se ve. Buen día, Mar del Plata. Buen día, País. Mi nombre es Jorge Luis Palumbo, el de color blanco. Hola, Mar del Plata. Gracias por estar. Te saluda el negro Broguia. ¿Cómo va, amigo Palumbo? Bien, muy bien. Acá disfrutando de esta canción que trajo Mil Horas. Mil Horas. Mil Horas. La canción más larga de la historia. Sí. ¿Y quiénes son los cantantes, Luis? Los abuelos de la nada. Mira, esto es de nuestra época de juventud. La primera juventud. Exacto, porque está en nuestra tercera juventud. Claro, estamos apurados. Bueno, como siempre, vamos a traer mucha información, novedades. Diversión, alegría. Mucha alegría. En el programa que apaga los televisores. Que prende los diarios. No, guarda los diarios. Apaga las radios y prende las televisores. ¿Cómo era? Dígalo, a ver. No, dígalo, dígalo. El programa. A ver, dígalo, a ver si le sale. Ah, lo tiene notado. No, no, y bueno, se imagina. El programa que enciende las radios, apaga los televisores y guarda los diarios. Muy bien. Felicidad en blanco y negro. Este programa no está dedicado a los niños. No, pero sí está dedicado a varios de nuestros afectos. A ver, a Fede. A ver, ¿quiere empezar usted? No, usted primero, a las sociales. A mi hermano Eduardo Broglia, que cumple años hoy. ¿Que dónde está Eduardo Broglia? En Necochea. Ah, Necochea. Un luchador del fomentismo necochense. Hoy cumple esos años. ¿Que hace fomentos? Hace fomentos. Y para mi hijo, Matías, que mañana cumple 17 años. Qué grande, Nene. Bueno, y también un beso grande para Pablo y Eugenia, que al final llegó Agustina. ¿Eh? Los chicos, mi hermano y Eugenia, de Tricomputación, que al final, bueno, llegó Eugenia. Y livianita la nena. Tres kilos, siete cuarenta. Chiquita. Sí. Así que un beso grande. Y bueno, con estas alegrías, el cumpleaños de Matías mañana y el nacimiento del seis pasado de Agustina, empezamos este programa número 41. 41. Lindo número, Jorge. A usted le gustan todos los números. Exactamente. Yo iría a escuchar los programas anteriores y creo que en todos dice, lindo número par. Porque soy un adepto a la numerología. Pero no juega usted. No es ludofático. En absoluto. Misoginio. Misógeno. Misoginio, no. Misógeno. Vocabulice, mi hermano. Misógeno. Misógeno. Bueno, está toda la gente muy entusiasmada con el tema este de la luz y del gas, ¿no? Sí, señor. Está encendida la gente más que entusiasmada. Está muy encendida. Pero el tema del gas está que arde. Está que arde. El gas, bueno, se está definiendo. Ayer el gobierno desmintió el aumento, que hubiese aumento de energía eléctrica, digamos. No de luz, no porque... Ahora dicen que van a auditar a las empresas, los aumentos. Algunos... El mismo gobierno que decía que no había crisis energética. Exacto. Lo mismo, el mismo gobierno que demoró la llegada de las facturas de gas para que cayeran justo después de las elecciones, no antes, ¿no? Cuando todos sabíamos que iban a venir con estos aumentos. Exacto, cuando se suponía. También, dicen que hay una estrategia del gobierno. Es decir, no se sabe si es que en realidad las empresas hicieron un aumento por su cuenta, cosa que es realmente difícil, o si es una estrategia del gobierno, la de salida de mentir para correrse de la escena ellos y no quedar de vuelta con otro tema más, porque están firmes con el aumento del gas y parece que con la energía eléctrica, no con la luz, que siempre decimos luz, que está mal dicho, ¿no? Es decir, la energía eléctrica... Bueno, la gente lo conoce como luz. Todos decimos luz, pero en realidad es la energía eléctrica, ¿no? Vox Populi, Vox Day. Muy bien. Como estamos, como es nuestra costumbre, justamente hablando de la luz, vamos a hablar... Vamos a pasar a un aviso del año 2006, Luisito. 2006. Este es un comercial que está muy bueno, estuvo muy bueno y causó mucho impacto porque una de las personas que... Que ya no está entre nosotros. Que ya no está entre nosotros. No sé si no habrá ido a apagar la luz. Sí, pero no volvió todavía. Todavía no volvió. Bueno, este aviso lo hicieron con Víctor Sueiro. Exacto. Que se hizo famoso, bueno, por circunstancias personales que vivió, donde tuvo algunos minutos muerto y volvió y a partir de ahí contó su experiencia de que había visto la luz, el túnel, toda una situación que se reiteran, reiteran a que esas personas que han pasado por una situación de ese tipo. Sí, que en algún momento no tengo ningún interés de ir a apagar la luz, prenderla, ni verla, ni nada. Nada. Pero dicen que es toda una situación de mucha paz, de mucha luminosidad, muy cálida y bueno, Víctor Sueiro hizo todo un desarrollo de este tipo de cosas. Entonces, la gente de la agencia Mother, o Mother, en el año 2006, lo contratan para hacer un comercial a cargo de Denor, donde la historia que cuentan es, van a buscar a un Víctor Sueiro a la casa, da toda una sensación de una agencia del Estado, que lo van a buscar al señor Sueiro, o sea, está Sueiro con... Con Roberson, sí, vestido como de entrecasa, ¿no? Sí, sí, como que viene con la casita de café, entonces lo van a buscar y lo llevan a un cuartel central, todo muy ampuloso, todo muy... Parece... Dos o tres acompañantes, parecen como militares, todos con anteojos clíperos oscuros. Sí, sí. Y bueno, como él siempre dice que vio la luz, ¿no? Porque en realidad eso es lo que él contó en su libro, después hizo un montón más de libros de místicos. Hay militares, científicos, hay una persona que le habla, están todos muy circunspectos, y él no entiende nada, entre que estaba medio dormido, lo llaman para esto. Entonces le hacen todo un planteo que es, Sueiro, usted vio la luz, ¿no? Sí, bueno, y cuando volvió la apagó, y dice, como que están cargando. No, 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 mire, va a tener que volver y apagar la luz. Y todo termina en que es un sueño de Víctor Sueiro, este, y lo firma la gente de Edenor. Escuchemos el audio porque es todo hablado en comercial. Ahí está, vamos a escuchar el audio de este aviso que apague la luz de Sueiro, escuchémoslo. ¿Víctor Sueiro? Sí. Ahí lo llevan en esa sala. Señor Sueiro, tenemos información de que usted fue al más allá y volvió. La cita de café. Correcto. Y también dice este informe, que usted vio una luz blanca y brillante, ¿eso es cierto? Sí. Bien. La pregunta entonces, señor Sueiro, es... Antes de volver, ¿apagó la luz? Está jodiendo. No, no apagué la luz. Esa luz nunca... Entonces va a tener que volver. Estamos derrochando una barbaridad de energía eléctrica, señor. ¿Qué me estás pidiendo? Yo estoy pidiendo que vaya, apague la luz y vuelva. Esa fue una vez, cuide, ¿no? Mire cómo lo estimulan a que vuelva, ¿eh? Que Sueiro apague la luz. 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 Y nos beneficiamos todos. ¡Váganla, amigo! ¡Entrega su agua! Se despierta. ¡Ven, que está concentrado! Se escucha la voz de fondo de un pastor brasilero, ¿no? Sí. Como que se quedó dormido con el televisión prendido. Y apaga la luz. Apaga las luces. Poner el 24 de la aire acondicionada, ¿no? Dale, hacelo ahora a Denor. Bueno, un aviso de Denor pidiendo que ahorráramos energía eléctrica. Muy, muy bueno. Aparte una producción muy, muy, este, interesante. Muy, muy interesante. No sé si Víctor Sueiro había apagado la luz y volverá. Pero me parece que ya a esta altura no creo, ¿no? Además que no encuentro la perilla. Está bien.